¿Cómo se ha quemado las rosas? Esta niña podía ser mi hija, pero a ver. Me acuerdo cuando conocí el hogar de la madre y ni sabía, tenía 17 años y no sabía lo que era la Eucaristía, no sabía que Jesús ha muerto por mí en la cruz. Y yo fui al colegio de monjas cuando era pequeña y siempre me decían, yo siempre estaba hablando cuando ellos estaban hablando, no en plan mal, simplemente porque hablaba mucho y siempre me decían, Claire, tú eres... Empty vessels make a lot of noise. ¿Cómo se dice eso? Vasija. Un cacharro vacío hace mucho ruido, siempre me decían esto, ¿no? Entonces, igual ellos me enseñaban la verdad, pero yo estaba tan en las nubes que no escuchaba, supongo. Y como era muy habladora y siempre, yo qué sé, cantaba y cosas así, pues yo supongo que las profesoras, los profesores veían a mí un talento que yo no sabía que tenía. Y digo esto porque yo siempre quería ser actriz famosa, y no solamente famosa en Irlanda, sino mundial. Y además tenía mucha confianza, ¿no? Que eso es lo que quiero hacer y lo voy a hacer, o sea, es así de claro. Y entonces supongo que esto ha sido basado en lo que mis profesores dirían, no, y tú vas a ir muy lejos, aunque eres un vasijo vacío. Pero, entonces cuando yo tenía 14 años yo empecé en una agencia de actrices, tenía un manager, que me han hecho un contrato y todo esto. ¿Y qué significa tener un manager? Pues cuando hay una película o buscan una presentadora para la televisión, pues te llaman y tú vas ahí, haces una audición, te contratan o no. Entonces, cuando yo tenía 15 años, tenía mi primer trabajo de presentadora en el Canal 4 de la televisión de Irlanda y Inglaterra, y era un programa que se llama, a ver, la traducción en español sería Espabila, ¿no? Espabilate. Que lo ponían a las 10 y media de la mañana los domingos. Y después tenía un trabajo como presentadora en otro programa también en el mismo canal, y cuando tenía 17 años me han llamado para ser presentadora en un canal muy grande que se llama Nickelodeon. Yo no sé si lo tienen. ¿Sí? 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 Cuando tenía 18 años he hecho una película, no muy buena, entonces no digo siempre el nombre de la película, y tuve un papel muy... la película se llama La Pasión. El director era Mel Gibson, yo era... Era una película que no era muy buena, no tenía morales muy buenos, ¿no? Era una película política basada en Irlanda, como por ejemplo En el nombre del padre, de un tipo así, ¿no? Mucha violencia, mucha agresión, que produce mucho odio, ¿no? Y tuve un papel muy pequeño porque para ser famosa tienes que empezar poco a poco, no es de la noche a la mañana llegas a Hollywood, ¿no? Entonces cuando tenía 18 años tenía este papel en la película, que después abría puertas para tener más papeles en otras cosas muy grandes. Yo siempre era muy cabra loca, en el colegio siempre estaba haciendo la payasa. Oye, ¿qué le daba a mi tata al profesor? Entonces siempre invitaban a las profesoras, no hacía mis deberes, otros los hacían. En cambio yo les daba dos tigaríos, ellos me hacían de los deberes y pues así. Siempre estaba hablando. Entonces, nada, a mí me gustaba mucho la fiesta, la discoteca, la marcha y cuando tenía 17 años salía desde que tenía, vamos, muy joven, ¿no? Al mundo de malo, ¿no? Del ambiente malo, de las discotecas, de una edad muy pequeña, bueno, 12, 13 años. Y cuando tenía ya 17 yo tenía un problema con el alcohol y, sí, un problema bastante con el gordo. Entonces digo todo esto para que sepáis en qué ambiente estaba yo. Cuando un día mi amiga que se llama Sharon Doherty, Sharon Doherty, como dirían aquí, me llamó y me dijo, me dijo, Claire, ¿quieres ir a España? Y además está pagado, ¿eh? Está todo pagado. Y yo, para mí España era lo que yo he visto en la televisión. Yo me acuerdo viendo un programa que se llama Eviza, o sea, era sobre Eviza, y era un grupo de gente que iba a Eviza y ahí pues nos pasaban, vamos, a tope ahí, ¿no? Las playas, las discotecas, vamos, la marcha. Entonces como yo, o sea, me encantaba todo esto, digo, claro que sí, o sea, estoy allí, madre mía, gratis, no me lo puedo creer. Entonces me dijo, y esta es una jugada de la Virgen María, ¿eh? Porque ya verás lo que pasó. Me dijo que todas las que querían ir a España y que tenían que recoger el billete, tenían que ir a una casa para recoger el billete, ¿no? Entonces me dio la dirección que ella iba a estar, que una chica también iba a ir, iba a estar. Y yo, pero ¿quién ha pagado el billete? Y ella me dijo el nombre de un hombre que yo conocía, que era un hombre bueno, pero vamos, yo no pensaba que este hombre iba a venir con nosotras. Bueno, total, fui a la casa, llamé a la puerta y un hombre que tenía como, o sea, muy mayor, tendrá, lo que sé, 40 años o... No, 40, 50 años, abrió la puerta y yo decía, oye, Sharon Doerr y mi amiga me dijo que todos los que van a ir a España tienen que venir aquí a recoger el billete de avión. Y me dijo, sí, sí, pasa, pasa. Y me llevó al comedor y cuando entré ahí debían estar rezando el rosario o algo, pero había un grupo de 30, 35 personas de edad madura ahí rezando el rosario. Y yo, ¿vosotros vais a España? Y yo, sí, hija, vamos a una peregrinación. Y yo, o sea, creo que en este momento empecé a tener un problema en este ojo porque... Y yo, pero ¿cómo que peregrinación? Primero, o sea, esto no significa que tienes que ir a misa todos los días. Yo no sabía lo que peregrinación, pero me sonaba algo de ir a misa, vamos. Y mi amiga que estaba sentada en el solario decía, ¿qué no te lo he dicho? Pero es un monasterio con el lugar de la madre. Y yo, ¿por qué usted? Y yo, no, yo no voy. Inmediatamente yo le he dicho que yo no quería ir. Y me dijo, Claire, tu nombre, o sea, está en el billete. Sabes que para cambiar un billete es perder dinero y todo esto. Y entonces yo tenía que ir, o sea, tenía que ir. Y la cosa graciosa, no tan graciosa en el momento, es que mi amiga que me invitó, su apéndice, pues explotó tres días antes y no podía ir. Entonces yo me acuerdo cogiendo el autobús desde Derry a Belfast y mi amiga cogiendo ahí su apéndice y que acaban de operarla diciendo, ¡Adiós, adiós, hijos, te mato! Y en estas disposiciones llegué a España, al hogar de la madre. Entonces me acuerdo llegando al monasterio, yo, o sea, una chica muy superficial, no queriendo ser molesta ni... pero era, o sea, vamos. Cualquier chica que solo piensa en sí misma y su pelo y sus cejas es una molestia muy grande. Entonces, por favor, no seáis así. Y yo llegué al monasterio así y, vamos, primera cosa que busqué era mis cigarrillos y un espejo, por favor, ¿qué es eso? Por amor de Dios, ¿dónde estoy? Y era durante Semana Santa. Yo no sabía lo que era Semana Santa, ¿eh? Pero iba a ser cinco días en este monasterio donde íbamos a participar con mucho recogimiento y concentrarnos, ¿no? Centrarnos en la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y yo me acuerdo, teníamos grupos pequeños y el padre Rafael estaba en mi grupo y yo me acuerdo las chicas, todos en círculo, hablando y el padre hablaba, las otras hermanas, y yo siempre estaba así en la silla, porque yo no tenía ni idea de nada de qué estaban hablando. Entonces un día estaban hablando de la Eucaristía y yo preguntaba, digo, ¿qué es la Eucaristía? O sea, la hermana Grace estaba ahí, la hermana Isabel también, que estaba en el equipo. Y además yo hablo con un acento muy fuerte de Irlanda y nadie me entiende, entonces me acuerdo hablando en inglés y otra persona tenía que traducirme del inglés al inglés y, bueno, a julio. Ahora hablo con acento americano para que me entiendan. Pero, entonces, yo no iba a misa ni nada, ni iba a las charlas, nada, nada, o sea, nada. Y Viernes Santo, era Viernes Santo y alguien me decía, hoy, Claire, tienes que entrar en la iglesia, o sea, hoy esto es muy fuerte y no sé qué. Yo creo que era Patty McConnell que me dijo, es tu nombre que estaba con nosotros. Entonces, yo entré en la iglesia y estaba sentada en los bancos de detrás y en plan súper, o sea, paso de todo, ¿no? Y yo veía como la gente se ponían en filas para ir a besar una cruz que tenían ahí delante. Entonces, yo también le he puesto ahí en la fila con las manos en el bolsillo y yo no estaba pensando en la pasión del señor ni nada. Estaba pensando, ¿a qué hora acaba esto? Y me acuerdo cuando me tocaba a mí besar la cruz, y ya sabéis que habéis participado en el día del Viernes Santo, que es dos segundos, ¿eh? Besar la cruz, no estás ahí dos horas ni nada. Y yo me acuerdo, no me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la inflexión, solo me acuerdo besando los pies del señor en la cruz, y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz y que era... La única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Ya no valía hacer chistes, ni hacer un teatro bonito para consolarle, nada. O sea, nada de lo que yo podía hacer, podía consolarle solo dándole mi vida. Y esto, fíjate, yo no tenía ninguna formación religiosa, cabra loca, vamos a las discotecas, pensaba que iba a ir a Ibiza, y en este momento, a pesar de la cruz, el señor me tiró totalmente del caballo. Y yo no entendía lo que estaba pasando, porque yo no tenía experiencias, o sea, de Dios. Era, puedo decir, la primera experiencia fuerte que he tenido, y me acuerdo volviendo al banco, y empecé a llorar, y llorar, y llorar. Y yo, claro, tenía reputación de chula, entonces estar ahí llorando, digo, madre mía, me van a ver, pero no podía parar, ¿no? O sea, Dios me ha mostrado claramente que Él ha muerto por mí, y que yo tenía que darle algo, y este algo no era simplemente un Ave María, una misa, un compromiso pequeño, sino era mi vida. Y esto asusta mucho, porque tú quieres tener las riendas de tu vida. Y yo decía, o sea, yo voy a ser actriz famosa, no sé lo que está pasando, pero yo no puedo cambiar, no puedo. Sin embargo, sabía que tenía que dar algo. Una persona una vez me dijo, ¿pero de verdad eso te pasó? Digo, si no me pasó, ¿cómo se dice? Si no me pasó, si no me hubiera pasado, no estaría aquí hoy vestido de hermana. Dios habla al corazón, lo que pasa es que nosotros a veces no le escuchamos, o le escuchamos pero intentamos abloquear su voz. Lo que dijo el Padre hoy, hay que bajar las paraguas, pero si hago esto Dios me va a destrozar la vida, lo va a liar, pero gordo. Yo antes tenía todo, muchos amigos, un novio, dinero, fama, ahí lo estás haciendo muy bien, eres genial, un manager que siempre te da la espalda, vas a ir muy lejos. Sin embargo, yo experimenté dentro de mí un vacío muy grande que nada, nada, nada podía llenar. El Padre después de esta experiencia me invitó a una peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud. Y yo me acuerdo, viviendo este peregrinación muy mal, o sea, una petarda más o menos, o sea, yo me acuerdo incluso para, voy a dar un ejemplo de cómo era yo, ¿no? Todo el mundo iba comprando rosarios, estatuales del Sagrado Corazón para su abuelo, o sea, cosas así. ¿Y qué he comprado yo? Pues un mechero que era en forma de váter, que levantabas la tapa y salió la llama, entonces, claro. Y todo el mundo, pero esta chica, ¿dónde vas? ¿sabes? Y otra cosa que he comprado, dos cosas que he comprado, era el váter este y después una pulsera naranja con letra china que decía que te daba unas energías creativas. Entonces, yo me acuerdo de una chica diciendo que iba a ir a preguntar al Padre si podía bendecir sus rosarios y estatuas, y digo, pues, ¿y yo llevo esto? No, que esto no lo puedes llevar para bendecir. Entonces, fíjate, en este plan estaba yo en esta peregrinación, y una peregrinación es un tiempo de gracia muy fuerte, ¿eh? Y puedes ir de aquí y estar, como dijo el Padre hoy, exactamente igual. Esta es una oportunidad que Dios os está dando para cambiar la vida, ¿eh? Y eso no significa que tienes que ser curas y monjas, pero sí tienes que daros a Él como Él quiera, ¿no? Entonces, en esta peregrinación yo sentí fuertemente otra bofetada en el alma, que el Señor me dijo, yo quiero que vives como ellas. O sea, sin palabras, pero yo entendía que yo tenía que vivir la vida de las hermanas, que Él me estaba llamando a eso. Yo sabía que tenía que dar mi vida, pero ahora me estaba mostrando cómo lo tenía que dar como las hermanas, en pobreza, castidad y obediencia. Por supuesto, inmediatamente yo he dicho no al Señor, o sea, yo no puedo vivir sin tigaríos, yo no podía vivir sin discotecas, yo no podía vivir sin, bueno, una lista de cosas que, por favor, no, no, no. Y además, Dios, yo no sabía, yo no sé si tú sabías que yo voy a ser actriz famosa, o sea, que esto no me lo puedes pedir, o sea, para nada, ¿no? Entonces, yo tenía 17 cuando me pasó esto. Regresé a Irlanda un año para terminar los estudios en el instituto y todo esto, y en este año recibí dos gracias muy grandes que me hizo reaccionar. Como decía antes, yo bebía mucho, me gustaba mucho la marcha, las discotecas y todo esto, y una noche en una discoteca yo sentí fuertemente, o sea, realmente, la mirada del Señor ahí en un baño de una discoteca, cuando estaba yo mal, mal. O sea, yo estaba a punto de vomitar porque yo bebía tanto que no controlaba, entonces, ¿qué pasó? Que siempre estaba en un estado bastante mal, un estado que al final siempre me tenían, dos hombres, tenían que siempre llevarme desde donde estaba a la calle. Y muchas noches yo estaba en la calle con 18 años, como una pobre chica, muy triste, muy triste. Y una noche, ahí en el baño de una discoteca, cuando yo pensaba que iba a vomitar, yo sentí fuertemente la mirada del Señor, y dentro de mí yo oía al Señor que decía, ¿por qué me sigues heriendo? Y alguien el otro día me preguntó, ¿pero cómo lo sentías? ¿Cómo era? Y yo decía, no sé si habéis visto la película de la pasión, pero cuando yo la he visto la primera vez, hay un momento que el Señor está en Getsemaní, y Judás va a darle el beso, y el Señor le mira con una mirada de amor, pero de dolor. O sea, tú eres mi amigo, ¿cómo me haces eso? ¿sabes? Y eso es lo que yo sentí. Y lo sentí tan fuerte, una persona mirándome, que yo estaba en un baño, había tres baños, yo estaba en el medio, y yo pensaba que una amiga mía estaba en el otro baño, encima del váter, mirando si yo estaba bien o no. Tan fuerte era este mirada. Y las palabras del Señor, en una discoteca, ¿por qué me sigues heriendo? Después, este año es cuando yo he hecho la película, y tenía que ir a Inglaterra, y te ponen en hoteles muy grandes, o sea, te pagan, vamos, dinero solo para que tú estás allí, vas a comer con gente famosa, con directores, conoces mucha gente, da muchas posibilidades y todo esto. Entonces yo me acuerdo una noche, yo estaba en el hotel, y estaba sentada en la cama, y estaba mirando mi horario para el día siguiente, que decía aquí un, un chauffeur, ¿cómo se dice? Chauffeur, un chauffeur, vendría a recoger, no sé qué, llevarme para hacer, bueno, total. Y me acuerdo mirándolo y pensando, vale, yo estoy aquí y tengo todo, o sea, de verdad, si alguien me mira, dice, joder, increíble, qué suerte tiene, tío, madre mía. Y yo sentía como que nada que yo podía tener, nada me podía llenar, ni éxito, ni fama, ni amor humano, todo me parecía que llegaba a un límite, que no, o sea, que hay algo más. Yo sabía que el Señor me llamaba para ser suyo en las sierras del hogar de la madre, a darle mi vida para que otros lo pudieran conocer, y yo estaba como, yo qué sé, poniendo otras cosas delante de él, ¿no? Entonces, en este momento yo he hecho, como dijo Santa Teresa de Ávila, hay que hacer una determinada determinación de decir, vale, ya, o sea, o lo hago o me muero, o sea, es así, o lo hago o me muero. Entonces, esto pasó, estaba haciendo la película en marzo, febrero, algo así, y yo sabía que cuando terminé el instituto ya iba yo a España a dar todo al Señor. Cuando lo dijo en mi instituto, vale, chicas, tengo algo que deciros, bueno, todos venían y tal, bueno, es que voy a ser monja, la carcajada que había, o sea, era, producía sordera, todos, ¡ah! Si vosotros pudíais ver 50 chicas, y de las 50 chicas que hay, alguien te dice, elige la que no va a ser monja, dirías, la que estaba hablando ahí o gritando o haciendo la cabra loca, era yo, ¿eh? Entonces, mis amigas, estás loca, no sé qué, mi amiga Sharon, que me había invitado a la Semana Santa, antes de ir a Irlanda, me dijo, Claire, yo solo quiero decirte una cosa como amiga tuya, estás destrozando tu vida. Así me dijo. Bueno, mis amigos, vamos llorando, mi familia no entendía nada, porque yo no bebía muy coherentemente, decía que iba a ser monja, pero, claro, lo decía con una cerveza en una mano y cigarrillo en la otra. Entonces, dije, pero tú dónde vas, a ti te van a echar en dos semanas, ¿sabes? Entonces, el Señor me dio una gracia muy grande y una luz muy grande, de ver, si Él me pedía eso, aunque yo era muy débil y muy pobre y todo lo que quieras, y muy fantasma, Él me iba a dar la gracia de hacer lo que Él quería de mí. Y yo le explico como que si estás en un acantilado y tú sabes que tienes que saltar, y tienes un montón de miedo, pero sabes que tienes que saltar, porque la que te va a acoger es el Señor, están las manos del Señor. Tú saltas, tienes un miedo, ¿para qué? Pero sabes que las manos que te van a acoger son las manos de Dios. Yo sabía que tenía que dejar mi país, que tenía que dejar todo, esto lo entendí perfectamente, incluso, o sea, sabía que tenía que dejar todo, y era como si estaba saltando de un acantilado, ya estaba yo perdiendo control de mi vida, porque lo estaba dando a Él, y yo sabía, sabía que estaba saltando, pero no para llegar a la nada, sino para que las manos del Señor y la Virgen me podían recoger y devolverme mi dignidad, mi libertad, la verdad de quién soy yo, ¿no? Porque de actriz tienes que poner muchas máscaras, ¿eh? Aunque no eres actriz, lo hacemos siempre, delante de este chico, delante de esta chica, delante de mi madre, delante del profesor, delante del cura, siempre estamos con máscaras. Entonces, el Señor, con mucha ternura, pero con mucha exigencia, también quita estas máscaras para enseñarte quién eres tú, y después para enseñarte quién eres Él, o quién es Él, ¿no? Y esto te llena con mucha alegría. Entonces, dejé Irlanda y dejé todo, gracias a Dios, en junio, y vino a España y entré de candidata el día 11 de agosto, el día de Santa Clara. Y aquí estoy por la misericordia de Dios. Y hasta ese lugar le persiguió el manager, porque le llamaba por teléfono para decirle, ya está bien, vuelve y deja ya de hacer el idiota. Así se lo dijo varias veces, ¿verdad? Sí.